Esta es pinchada, en la buena y en la mala Siempre viene a verte, y te sigue hasta la muerte Vamos alianza, yo te quiero Nunca, pero nunca, clones te abandonaremos Nunca, pero nunca, clones te abandonaremos Esta es pinchada, en la buena y en la mala Siempre viene a verte, y te sigue hasta la muerte Vamos alianza, yo te quiero Nunca, pero nunca, clones te abandonaremos Nunca, pero nunca, clones te abandonaremos Esta es pinchada, en la buena y en la mala Siempre viene a verte, y te sigue hasta la muerte Vamos alianza, yo te quiero Nunca, pero nunca, clones te abandonaremos Nunca, pero nunca, clones te abandonaremos Si alguna vez, no me vuelven a ver Es que Dios te llevó toda mi vida Soy alianza, y con la vida por siempre Vamos alianza, yo te quiero de verdad Te seguiré Te seguiría por todas partes Para reunarte, porque el comando solo te pide Otra vuelta más Yo te voy a alentar Igual que antes Vamos alianza, yo te sigo a todas partes Y este año Y este año vamos a ganar de nuevo Y en la victoria Todos vamos a perder Si alguna vez, no me vuelven a ver Es que Dios te llevó toda mi vida Soy alianza, y voy a gritar por siempre Vamos alianza Vamos alianza, yo te quiero de verdad Te seguiría por todas partes Para alentarte Porque el comando solo te pide Otra vuelta más Yo te voy a alentar Igual que antes Vamos alianza, yo te sigo a todas partes Y este año Este año vamos a ganar de nuevo Y en la victoria Todos vamos a perder Que alguna vez, no me vuelven a ver Es que Dios te llevó toda mi vida Soy alianza, y voy a gritar por siempre Vamos alianza Vamos alianza, yo te quiero de verdad Te seguiría por todas partes Para alentarte Porque el comando solo te pide Otra vuelta Yo te voy a alentar Yo te voy a alentar Igual que antes Vamos alianza Yo te sigo a todas partes Este año Este año vamos a ganar de nuevo Y en la victoria Todos vamos a perder Y en la victoria Y en la victoria Y en la victoria Y en la victoria Yo te digo algo Cabrón, sobró ¿Ahora qué vas a inventar? Esos huevos y esa bandera No la vuelves a ver nunca más Lo que llego adentro no va a cambiar Y tú lo querés imitar Como siempre dichada de tanto Vamos alianza, tienes que ganar Carnaval 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 El carnaval es el pueblo Y el pueblo te vino a alentar Carnaval Carnaval El carnaval es el pueblo Y el pueblo te vino a alentar Yo te digo algo Cabrón, sobró ¿Ahora qué vas a inventar? Esos huevos y esa bandera No la vuelves a ver nunca más Lo que llego adentro no va a cambiar Y tú lo querés imitar Como siempre dichada de tanto Vamos alianza, tienes que ganar Carnaval Carnaval El carnaval es el pueblo Y el pueblo te vino a alentar Carnaval Carnaval El carnaval es el pueblo Y el pueblo te vino a alentar Y el pueblo te vino a alentar Yo te digo algo Cabrón, sobró ¿Ahora qué vas a inventar? Esos huevos y esa bandera No la vuelves a ver nunca más Lo que llego adentro no va a cambiar Y tú lo querés imitar Y tú lo querés imitar Como siempre dichada de tanto Vamos alianza, tienes que ganar Carnaval Carnaval El carnaval es el pueblo Y el pueblo te vino a alentar Carnaval 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 El carnaval es el pueblo Y el pueblo te vino a alentar A la saliva yo te sigo siempre a todos lados Canes o piernas esta hinchada te alienta igual Pasan los años nada cambia todo lo que siento Porque juramos fecha, fecha, nunca abandonar La policía no nos va a detener, todos los cabros siempre van a correr Vamos alianza, pongan huevos, no podemos perder Alianza Lima yo te sigo siempre a todos lados Canes o piernas, esta hinchada te alienta igual Pasan los años, nada cambia todo lo que siento Porque juramos fecha, fecha, nunca abandonar La policía no nos va a detener, todos los cabros siempre van a correr Vamos alianza, pongan huevos, no podemos perder Alianza Lima yo te sigo siempre a todos lados Canes o piernas, esta hinchada te alienta igual Pasan los años, nada cambia todo lo que siento Porque juramos fecha, fecha, nunca abandonar La policía no nos va a detener, todos los cabros siempre van a correr Vamos alianza, pongan huevos, no podemos perder Vamos alianza, pongan huevos, no podemos perder Solo te pido que ganes, para que salgas campeón Alianza es un sentimiento Alianza es un sentimiento Alianza es un sentimiento No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento Quiero estar acá De que caminan muchas horas Para venir y alentar Y no estoy solo, quiero que escuchen vivo Solo que pido que gane, para que salga campeón Alianza es un sentimiento, que sale del corazón Alianza es un sentimiento No quiero que mi amor, sea azul y blanco Como mi corazón, yo soy del comando Y te sigo a todos lados, en la buena y en la mala Siempre descontrolado, a vos que esta tarde Tienes que ganar, el pueblo de Alianza De violeta, porque eres la fiesta Es de carnaval, vamos, vamos alianza Vamos a patronar Cuando no me muera, no quiero que mi amor Sea azul y blanco, como su corazón No soy del comando, en la igual a todos lados Pero la buena y en la mala, siempre descontrolado Vamos a ganar, tienes que ganar El pueblo de Alianza, de violeta Porque eres la fiesta, porque eres la fiesta Es de carnaval, vamos, vamos alianza Vamos a patronar Cuando no me muera, no quiero que mi amor Sea azul y blanco, como mi corazón No soy del comando, te sigo a todos lados Pero la buena y en la mala, siempre descontrolado Vamos a ganar, tenemos que ganar El pueblo de Alianza, de violeta Porque eres la fiesta, eres la fiesta Vamos, vamos alianza Vamos a patronar Caminando llegó, todo mi pueblo Como siempre, te venimos a alentar Esta hinchada tiene sentimiento Que la vida por Alianza alabará Y a veces, hoy llegamos hasta aquí Porque en la buena y en la mala La hinchada siempre es la lenta Vamos, tenemos que ganar A donde va el agradecido Vamos, tenemos la buena Es lo único que te pido Vamos, tenemos que ganar A donde va el agradecido Vamos, tenemos la buena Es lo único que te pido Caminando llegó, todo mi pueblo Como siempre, te venimos a alentar Esta hinchada tiene sentimiento Y la vida por Alianza alabará Y a veces, hoy llegamos hasta aquí Porque en la buena y en la mala La hinchada siempre es la lenta Vamos, tenemos que ganar A donde va el agradecido Vamos, queremos la vuelta Es lo único que te pido Vamos, tenemos que ganar A donde va el agradecido A donde va el agradecido Vamos, queremos la vuelta Es lo único que te pido Ha llegado la hinchada La más brava de todas La que corre a los cabros Ha llegado el comando Hoy te venimos a ver Hoy no podemos perder Vamos, que yo tengo fe Grande campeón otra vez Hoy te venimos a ver Hoy no podemos perder Vamos, que yo tengo fe Grande campeón otra vez A donde va el agradecido Ha llegado la hinchada Ha llegado la hinchada La más brava de todas La que corre a los cabros Ha llegado el comando Hoy te venimos a ver Hoy no podemos perder Vamos, que yo tengo fe Verte campeón otra vez Hoy te venimos a ver Hoy no podemos perder Vamos, que yo tengo fe Verte campeón otra vez Verte campeón otra vez Ha llegado la hinchada La más brava de todas La que corre a los cabros Ha llegado el comando Hoy te venimos a ver Hoy no podemos perder Vamos, que yo tengo fe Verte campeón otra vez Hoy te venimos a ver Hoy no podemos perder Vamos, que yo tengo fe Verte campeón otra vez Grande azul Vaya al frente No estás sordo Aquí vienes al fujente Yo te aliento porque te quiero Vamos todos a quemar el gallinero Eres la única razón, que llene mi corazón Blanque Azul, a donde vayas, yo te sigo mi talento sin parar Blanque Azul, vayas verde, no estás solo, aquí tienes a tu gente Yo te aliento, porque te quiero, vamos todos a quemar el gallinero Eres la única razón, que llene mi corazón Blanque Azul, a donde vayas, yo te sigo mi talento sin parar Blanque Azul, vayas verde, no estás solo, aquí tienes a tu gente Yo te aliento, porque te quiero, vamos todos a quemar el gallinero Eres la única razón, que llene mi corazón Blanque Azul, a donde vayas, yo te sigo mi talento sin parar Blanque Azul, vayas verde, no estás solo, aquí tienes a tu gente Yo te aliento, porque te quiero, vamos todos a quemar el gallinero Eres la única razón, que llene mi corazón Blanque Azul, a donde vayas, yo te sigo mi talento sin parar Blanque Azul, a donde vayas, yo te sigo mi talento sin parar Blanque Azul, a donde vayas, yo te sigo mi talento sin parar Blanque Azul, a donde vayas, yo te sigo mi talento sin parar Blanque Azul, vayas verde, no estás solo, aquí tienes a tu gente ¡Gracias! 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 No soy el comando, caminamos solos, vamos a todos lados, estamos todos locos, es un sentimiento, que nadie comprende, por eso te sigo, con toda esta gente Blanca Azul, 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 Blanca Azul. ¡Gracias! No somos los padres, no somos la vida, pero son amigos de la policía. Se van alisando, alejando el cielo, todos en un barro, todos en un barro huevo La canción, la canción, la canción, la canción No son el comparto, caminamos solos, vamos a todos lados, vamos a todos locos En sus sentimientos, que nadie comprende, por eso nos sigo, por toda esta gente Blanca Azul, Blanca Azul, Blanca Azul, Blanca Azul Blanca Azul, 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 Blanca Az ¡Gracias! 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 Yo también lo quema, mi corazón yo vengo a verte, dale, dale hasta la muerte, yo siempre voy, yo de tu mar, y cada día te quiero machucar. ¿Cómo me voy a olvidar, cuando quemamos el gallinero? ¿Cómo me voy a olvidar, si esos cabros se nos ponieron, quiso el destino enlazar, que otro extraño se construyera, y no nos van a llevar, porque el comando también lo queman. Mi corazón yo vengo a verte, dale, 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 dale ¡Gracias! Esta hinchada yo nunca me voy, hoy como siempre no me volverás a ver Y si muero algún día, yo te doy mi corazón, porque este amor tan grande no me dé comparación Y te dejo a mi gallina, que escucha cabrón sofrón, que todo este sentimiento nunca tiene explicación ¡Vamos alianza! Yo te quiero ver campeón ¡Vamos alianza! Yo te quiero ver campeón Esta hinchada yo nunca me voy, hoy como siempre tú me volverás a ver Y si muero algún día, yo te doy mi corazón, porque este amor tan grande no tiene comparación Y te digo a mi gallina, que escucha cabrón sobrón, que todo este sentimiento nunca tendrá explicación ¡Vamos alianza! Yo te quiero ver campeón ¡Vamos alianza! Yo te quiero ver campeón Esta hinchada yo nunca me voy, hoy como siempre tú me volverás a ver Y si muero algún día, yo te doy mi corazón, porque este amor tan grande no tiene comparación Y te dejo a mi gallina, que escucha cabrón, que todo este sentimiento nunca tendrá explicación ¡Vamos alianza! Yo te quiero ver campeón ¡Vamos alianza! Yo te quiero ver campeón ¡Vamos alianza! Yo te quiero ver campeón Señores yo soy el comando, nacimos en la popular Y no como otras luchadas, que siempre nos van a invitar Por eso te sigue esta hinchada, que canta con mi corazón Y todos vamos a dar la vuelta, vamos a ser cabrón Oh, señores yo soy el comando, nacimos en la popular Y no como otras hinchadas, que siempre nos van a invitar Por eso te sigue esta hinchada, que canta con el corazón Y todos vamos a dar la vuelta, vamos a ser cabrón Oh, señores yo soy el comando, nacimos en la popular Y no como otras hinchadas, que siempre nos van a invitar Por eso te sigue esta hinchada, que canta con el corazón Oh, señores yo soy el comando, nacimos en la popular Y no como otras hinchadas, que siempre nos van a invitar Por eso te sigue esta hinchada, que canta con el corazón Y todos vamos a dar la vuelta, vamos a ser cabrón Oh, señores yo soy el comando, nacimos en la popular ¡Gracias! 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 que tenemos que ganar, de la buena ayer seguimos a todos lados, de la maldad no te vamos a abandonar. Las gallinas son todos, no son flores, las gallinas nunca se van a parar, de comandos y se van en todos lados, de comandos y caminando siempre vamos. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, que tenemos que ganar, de la buena ayer seguimos a todos lados, de la maldad no te vamos a abandonar. Las gallinas son todos, no son flores, cada gallina nunca se van a parar, de comandos y se van en todos lados, de comandos y se van en todos lados, de comandos y caminando siempre vamos. La, 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 la du la Porque será que te llevo un sentimiento que no tiene explicación. Te seguiré toda la vida, porque eres mi pasión, a la sangre más yo te quiero dejar yo. Porque será que te llevo un sentimiento que no tiene explicación. Te seguiré toda la vida, porque eres mi pasión, a la sangre más yo te quiero dejar yo. Porque será que te llevo un sentimiento que no tiene explicación. Te seguiré toda la vida, porque eres mi pasión, a la sangre más yo te quiero dejar yo. Porque será que te llevo un sentimiento que no tiene explicación. Te seguiré toda la vida, porque eres mi pasión, a la sangre más yo te quiero dejar yo. Porque será que te llevo un sentimiento que no tiene explicación. Te seguiré toda la vida, porque eres mi pasión, a la sangre más yo te quiero dejar yo. Porque será que te llevo un sentimiento que no tiene explicación. Porque será que te llevo un sentimiento que no tiene explicación. Te seguiré toda la vida, porque eres mi pasión, a la sangre más yo te quiero dejar yo. Te seguiré toda la vida, porque eres mi pasión, a la sangre más yo te quiero dejar yo. aunque vayas perdiendo siga el Estado voy a pensar en todo decimos malo vamos en comando de la banda 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 luchara, la que ha dejado de ver con tu ventana, por eso soy yo, soy la granja de sus hijos de los demás, la iglesia, tomate lo que queremos de ganar, desde el barco de la ciudad hay una patria, la cabana, la cadena a planta se parará, el wey, de los demás o la rosa, la de la ciudad hay una red barro de con tu ventana, por eso yo, nos cobran la nariz para sus hijos de los demás, la cadena a planta se parará, la que ha dejado de ver con tu ventana, por eso No te vas, no te vas, nunca hay una bala, la planeta soy alza sin parar. Se pone todas las demás citadas, la que ha venjado en el volumen cal. Por eso yo soy alza y los rivalos te vas. La casa es un nuevo juego que te debemos que la deuda. Esta es la gente de la postura que te dé ganas de festejar. Traigan más piscotas y armarlo, cantando todo de corazón. El comando es una fiesta, la hechada que siempre alienta. Vamos, grones, no nos falle, que con huevos sigue el baile Este es la gente tan popular, que tiene ganas de festejar Traigan más piscos, traigan más ro, que tu bandera la tengo yo El comando es una fiesta, la hinchada que siempre alienta Vamos, grones, no nos falle, que con huevos sigue el baile Este es la gente tan popular, que tiene ganas de festejar Traigan más piscos, traigan más ro, cantando a todos de corazón El comando es una fiesta, la hinchada que siempre alienta Vamos, grones, no nos falle, que con huevos sigue el baile Este es la gente tan popular, que tiene ganas de festejar Traigan más piscos, traigan más ro, que tu bandera la tengo yo El comando es una fiesta, la hinchada que siempre alienta Vamos, grones, no nos falle, que con huevos sigue el baile Vamos, grones, no nos falle, que con huevos sigue el baile Vamos, grones, no nos falle, que con huevos sigue el baile En el corazón, que con huevos sigue el baile Y todo, que con huevos sigue el baile La vaina может sigue el baile Con huevos sigue el baile Te llevamos dentro del corazón, solo sin peligro, sin camión. Toda la gana fue que vení a ver, y vivir con acero no podemos tener. Te llevamos dentro del corazón, solo sin peligro, sin peligro, sin camión. Corazón para que salida, corazón para ganar. A la victoria volveremos, a la vez de cantar. Corazón para que salida, corazón para ganar. A la victoria volveremos, a la vez de cantar. Corazón para que salida, corazón para ganar. A la victoria volveremos, a la vez de cantar. Corazón para que salida, corazón para ganar. A la victoria volveremos, a la vez de cantar. Corazón para que salida, corazón para ganar. A la victoria volveremos, a la vez de cantar. Corazón para que salida, corazón para ganar. 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 No te vayas a olvidar, que no mató todo el mundo. La verdad es lo que yo cuando vamos de nuevo, la verdad es lo que yo te espero. Que vayas, nunca conmustarte, nunca conmustarte, nunca conmustarte. Lo que yo no voy a olvidar por siempre, es que jamás jamás serán los padres. Ay, qué pena que me da, tiene que estarlo y no solo caeré. No llévate para allá, el gallinero quedó por parte. Dime si no llevarás, si te darás de nuevo licenciar. No te vayas a olvidar, que no mató todo el mundo. No te vayas, nunca conmustarte, cuando vamos de nuevo. No te vayas a olvidar, que no tienes miedo, que maripón. Tú nunca nos buscaste, nunca conmustarte, nunca conmustarte. Lo que yo no voy a olvidar por siempre, es que jamás jamás serán los padres. No te vayas a olvidar, que no tienes miedo, que no tienes miedo, que no tienes miedo. Por el comando siempre lo tengo, por el sur yo vengo a alentar Otro ciudad no voy a estar, de mi ciudad, de mi ciudad Siempre volante su papá Un siglo de locura y de pasión Un siglo que en el barrio mando yo En la cuna al capital estaré Por el comando siempre lo tengo Por el sur yo vengo a alentar Otro ciudad no voy a estar, de mi ciudad, de mi ciudad Siempre volante su papá Un siglo de locura y de pasión Un siglo que en el barrio mando En la cuna al capital estaré Por el comando siempre lo tengo Por el sur yo vengo a alentar Otro ciudad no voy a estar, de mi ciudad, de mi ciudad Siempre volante su papá Un siglo de locura y de pasión No voy a estar, de mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad Un siglo de locura y de pasión Un siglo de locura y de pasión ¡Venga! Un siglo de locura y de pasión ¡Suscríbete! La cuna al capital está el problema ¡Suscríbete al canal! 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 corazón, solo te pedimos el corazón. La mañana, cuénteme una vez, por hacerlo, no podemos tener. Te llevamos, dentro del corazón, solo te pedimos el corazón. ¡Vamos al alza, com a huevo, va en el frente! ¡Defomando lo que quiere, es un caso en la ciudad! ¡Vamos al alza, com a huevo, va en el frente! ¡Vamos al alza, com a huevo, va en el frente! ¡Es un caso en la ciudad! ¡Vamos al alza, com a huevo, va en el frente! ¡Defomando lo que quiere, es un campeonato! ¡Vamos al alza, com a huevo, va en el frente! ¡Defomando lo que quiere, es un campeonato! ¡Vamos al alza, com a huevo, va en el frente! ¡Vamos al alza, com a huevo, va en el frente! ¡Vamos al alza, com a huevo, va en el frente! ¡Defomando lo que quiere, es un campeonato! ¡Vamos al alza, com a huevo, va en el frente! ¡Vamos al alza, com a huevo, va en el frente! ¡Vamos al alza, com a huevo, va en el frente! ¡Vamos al alza, com a huevo, va en el frente! ¡Vamos al alza, com a huevo, va en el frente! ¡Vamos al alza, com a huevo, va en el frente! ¡Vamos al alza, com a huevo, va en el frente! ¡Vamos al alza, com a huevo, va en el frente! ¡Vamos al alza, com a huevo, va en el frente! ¡Vamos al alza, com a huevo, va en el frente! ¡Vamos al alza, com a huevo, va en el frente! ¡Vamos al alza, com a huevo, va en el frente! ¡Gracias por ver el video! 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 contigo que para siempre quedo contigo. ¡Oh, ay! Es ¡Suscríbete al colegio! Pa' saltar a cruzarle ¡Para quedarse contigo! ¡Suscríbete al colegio! ¡Se corta queimbote siempre! ¡Con el turbo! ¡Con laemoscha ante Chesfé! ¡Lenverando la guys Eddie Cuadrón y Moabó! ¡P fistul terrorist está al colegio! El alianza es una pasión diferente, que para creer, que como yo, que para creer, que como yo, que como yo, que como todos los años, que sabe tratar de venido, sabe estar a tu lado, para quedarte contigo, es un gran sentimiento, no se aplica que solo se siente, y por eso, con la pasión de mi gente, este año con la entrada y jugadores, vamos a cantar en todos los trincones, sembrales es una pasión diferente, que para creer, que como yo, que para creer, que como yo, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!